Si... Tú te entiendo Tú te entiendo No vayas a ti Él también te entiende Uh, si... Pero tú Tienes la conciencia Saber que toda la madre te caeré, y aunque tú no leas, que te cuentes en el valle de la muerte, es tu herida que, díselo, yo soy aquel. En el medio de la prueba siempre iba a ser vivo, tampoco nos celebra yo sigo contigo, yo soy aquel que nunca ha perdido ni una batalla, lo viento suyo me desce y el mar se caña, yo soy quien a mi cuenta, no te vas por Dios, Señor, aleluya. Y yo he entregado una espada para que el corazón se quita. El problema es que no la estamos usando, aleluya, voy a bien y no olvidaré. Y yo, ay, que pueda detenerte porque sé que tú lo vencerás. Y si él dijo que voy a vencer, yo le creo, aleluya. Y porque tú, iglesia, ángel o bien, tienes la promesa, piquito mamá. Yo he entregado una esposa, por Dios, 창re, ángel o bien, tienes la promesa, piquito mamá. Yo soy quien te levanto, yo te levanto, yo te levanto, yo soy el que nunca, 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 nunca ha vivido, ha vivido. Yo nunca he perdido, yo nunca he perdido y perdoné, yo soy el que en medio de la pluma no siempre va contigo, cuando todo se aleja yo sino yo vivo. Yo soy quien te levanto, yo te levanto, yo te levanto, yo soy el que nunca, 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 Mar albudece, mar albudece... El disiliempie calma, el disiliempie calma... Mar albudece, mar albudece, mar albudece Este viento calma, este viento calma Este viento calma, adecuado de Jesús como viento en esta hora Viento calma, viento calma, viento calma Y mar albudece, mar albudece, mar albudece Este viento calma, viento calma, viento calma Y viento calma Ah, qué difícil es para el nacimiento Ahora, ahora, ahora Y por llegar Y cuando vas y perdido, dime Señor Y hay un silencio entre mi ojos Nadie me llama, nadie te gusta El necesito No estuve acá Un saludo A los que me prometieron que me iban a estar y nunca me iban a dejar Pero ahí estaba el Señor Hoy Pero tú hablaste No caminé Oye, tú me dijiste que yo estoy caminando, que no estoy viendo nada, Dios Que no me iban a dejar Pero tú hablaste Oye, tú me iban a dejar Y aunque me iban a dejar Dios, Dios Que no me iban a dejar Y te ofreceré 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 Para seguir Y como es verdad Que cuando has vivido Y hay un silencio Y nadie te llama Ni te escriba Ni morfe Es desesperación Yo estoy ahí Muchas veces Aunque a los hermanitos Que dijeron que no me iban a dejar A los líderes Pero sabes que es difícil Y me digo estas palabras Pero tú hablas Y tú Tú necesitabas a nadie Si Dios habló ¿Qué pasa ahí al alto? Esto no puede decir Lo que quiero decir Se lo ha robado Por decir lo que diga Pero el mío Digo una palabra Y aunque vea lo contrario Yo dejaré Y yo venceré 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 Y porque tú hablas Y porque tú hablas Y porque tú hablas Yo recuerdo cuando Si me sigo la música Y porque tú hablas Porque tú hablas Yo recuerdo cuando Hicieron una trampa para que Amusaron sexualmente de mí Mi mejor amiga En aquel entonces Y me recuerdo que En ese entonces le dije a Dios Tú eres el culpable Yo me voy a apartar Yo no quiero saber nada de ti Y caí en la droga Siga la música Aleluya Y recuerdo como me arrastraba En las monedas de Puerto Rico Aleluya Y recuerdo que la gente decía Esa es una muchacha que cantaba En los campamentos En las convenciones La que cantaba con música Mira las horas Aleluya Sí porque hay momentos Que Dios pone tus problemas A que todo el mundo se entere Aleluya Sí porque el problema Que tú estás pasando Muchas veces No es contigo la cosa Es con el que te está mirando Que necesita ver Que en medio de la prueba Acuesto te empiezo la vía En medio de la cosa Tú has tenido Tus cabezas altas Y has dicho Yo voy a morar Importando las circunstancias Importando el dolor Importando que es injusto Lo que estoy viviendo Yo voy a morar Yo voy a morar Yo voy a morar Yo voy a morar Y por qué 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 Y el desarmiento Volcada Más en tu beso Camina por fe No tengas amor De mi mano No te dejaré caer Y el desarmiento Volcada Más en tu beso Camina por fe No tengas amor Y el desarmiento Volcada Y más en tu beso Camina por fe No tengas amor De mi mano No te dejaré caer Yo no te dejaré caer Yo no te dejaré caer Yo no te dejaré caer No te dejaré caer No te dejaré caer No te dejaré caer Yo no te dejaré caer Yo no te dejaré caer Aleluya, Dios te dice Yo tengo el condidor De tu situación no te rinda No te rinda Yo no te dejaré caer Yo no te dejaré caer Yo no te dejaré caer No te dejaré caer No te dejaré caer Si el misericordio cae Va, y no le pude Que camina por aquí Aleluya, Dios te dice Yo no te dejaré caer No te dejaré caer No te dejaré caer Hay alguien que se despedida conmigo En esta noche y diga Wow Dios me dio una palabra Pero no estoy viendo nada De lo que Dios me ha hablado Oh, yo creo que soy la única Soy yo la única Soy yo la única que estoy desesperada por ver esa palabra de Dios Pero el enemigo está haciendo que yo vea todo lo contrario Hay alguien que me pierde en esta noche Y Dios te dice Dios te dice En esta noche Yo no te dejaré caer Yo no te dejaré caer Solo 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 te dejaré caer Si el paradigma va a ser una fuente Nada de la monja De la cárcel y el cielo hacia adelante Solo te dejaré caer